Sí, esta vez basta de files, por un mes basta de files. Eso basta. Invitamos, queremos hacer algo distinto, algo para la familia, para los amigos, para las amigas, queremos que vengan grupos, una degustación de vino, que siempre la pieza se caracterizó por tener vinos ricos, así que, bueno, queremos hacer algo distinto, con vinos distintos, así que no solo los de nuestra bodega, pero bueno, vamos a intentar hacer algo distinto para probar, a ver si les gustan a los hombres, a los amigos. ¿Y cuál es la fecha en la que van a hacer esto y dónde se puede inscribir a todos los interesados? Bueno, la fecha es víspera de feriado, así que como es un puente, lo hicimos el lunes 8 a la noche, hay que reservar acá como siempre a nosotros, acá a la piazza, a nuestros teléfonos y a esperarlos nomás. Muy bien, y además se inaugura un espacio que ya estaba, pero se ha perfeccionado, como es el toldo de la piazza, Rubén. Sí, buen día, ¿cómo andan ustedes? Sí, hemos hecho una inversión importante, por ahora cerrando las dos puntas del toldo con cerramiento de vidrio y aluminio, para que el toldo en esta época, donde estamos acá afuera haciendo la nota, se siente el frío, bueno, adentro con la estufa y bien cerradito, está bien calefaccionado y da gusto sentarse y compartir los buenos momentos de que la piazza dispone. Bien, y si bien todos sabemos de las bondades de estar en el interior del edificio, este espacio va a quedar como nuevo, digo, porque también me decías, vamos a cambiar el mobiliario, vamos a remodelarlo un poquito. Sí, sí, le vamos a cambiar un poquito la estética, le vamos a embellecer un poquito, siempre es un lugar agradable, cuando queda bien cerradito, queda calentito, la gente lo usa mucho, porque es cierto, la gente le gusta mucho ir al toldo, los jóvenes, bueno, se puede fumar, tratamos de que no fumen en horarios de la comida, pero durante el día, la noche, siempre se puede fumar, entonces quisimos este año cerrarlos un poquito estéticamente más lindo y creo que lo estamos logrando, y bueno, queremos hacer una mini inauguración por el toldo nuevo, también algo lindo que tiene la piazza que va este año, de a poquito, sumando. Seguro, como siempre, ¿no? Siempre ustedes tratan de buscarle la vuelta. Lunes 8, entonces, por la noche, ¿a partir de qué horario, Rubén? A partir de las 21, 21.30, es la degustación de vino con bodega de Stapile, va a contar de tres pasos, un vino blanco con una tabla de quesos, un plato principal de bondiola, una bondiola bien altita, con una salsita y papas y una ensaladita, y un, eso con un buen vino tinto Malbec, vos sabés de eso, ¿no es cierto? Y el postre, un tiramisú con champagne. Muy bien, bueno, completo, ¿eh? Ya se nos hace agua la boca a las 9 y media de la mañana. Quería anunciar el valor de tarjeta, un precio bien módico, todo incluido sin límite a 500 pesos. Muy bien, perfecto. Tratando de hacer, que una comida rica, sabrosa, se pueda llegar a brindar a un precio lo más accesible posible. Sí, sí, por eso quisimos hacerlo así, hacer algo lindo, algo distinto para todos, para amigas, amigos, que pasen una noche distinta, y no encarecer mucho de hacerlo tan protolocolo, con tanta historia de lo que es las debutaciones de vino, algo tranqui, pero con música, bien lindo. Muy bien. Rubén, la última. Damos un teléfono, por favor, donde la gente pueda hacer la receta. El teléfono de la piazza es 155-12-702, o los teléfonos particulares de nosotros, que toda la gente o los amigos lo conocen.